El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, anunció la medida en momentos en que Washington intensifica la expulsión de indocumentados. Dijo que la orden es encarcelar a quienes formen parte de grupos delictivos. Nosotros estamos de acuerdo con la administración Trump de un mensaje claro. No importa donde estén, el brazo de la justicia los va a alcanzar. Sea en Estados Unidos, sea en El Salvador, sea en cualquier... Sí, por eso dije, de las organizaciones criminales. Y ahí hago la diferenciación. No es lo mismo estar en una organización criminal como las pandillas o como los grupos de narcotraficantes a haber cometido una infracción menor en los Estados Unidos que la acumulación de dos o más infracciones menores también puede ser catalogado en Estados Unidos como tener un antecedente con la ley. El canciller Hugo Martínez se reunió en Washington con el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, con quien ventiló el tema para asegurar que Estados Unidos proporcione todo el historial de los pandilleros deportados para darle seguimiento. Hablábamos claramente. Estados Unidos nos va a facilitar más detalles de estas personas para que estas personas sean detenidas o sean monitoreadas si son regresadas a El Salvador. Ahí, por ejemplo, en ese mecanismo se logró detener ya a uno de los 100 más buscados de los cabecillas de los grupos criminales. Y por cierto, quiero decir que de esos 100 más buscados ya se logró neutralizar a 71 miembros de esos 100 más buscados de cabecillas de los grupos criminales. La semana pasada el presidente Donald Trump responsabilizó a Barack Obama de la expansión de la Mara Salvatrucha en ciudades norteamericanas.